Esto de hoy, haremos un tributo al jefe, a los jefes de jefes, los tíos del norte, sus amigos de la banca, los tíos de ronco. ¡Aplausos! 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 Otros tiran de la mano Así está por ahí y se escucha Deja ese día que está raro La pena nunca se se ponga Nadie nos va a arreglar